Eres bonita, dulce niña, yo me vuelvo loco cuando tus ojos me miran Maybe now, amorcito, vente pa'l oscuro, quiero hacerte cariñitos Y a vos que te parece, está sonando AX13, AX13 más Dale vida a producciones Eres bonita, dulce niña, yo me vuelvo loco cuando tus ojos me miran Maybe now, amorcito, vente pa'l oscuro, quiero hacerte cariñitos Eres bonita, dulce niña, yo me vuelvo loco cuando tus ojos me miran Baby now, mi amor, seguro que a lo oscuro vamos a estar mejor Apenas te puedo ver, entre el humo y las luces te veo desaparecer No te conozco muy bien, pero me encantaría que te subas a mi tren Así que vente conmigo en este andén, yo te invitaré que te quiero conocer Suavemente yo tu labio voy a morder, baila adelantando todo lo que vamos a hacer No tengo yo mucho pa' ofrecer, una noche contigo, mami vamos a ver Eres tan linda mujer que yo no me retiré, le haré saber a todo el mundo que tú Eres bonita, dulce niña, yo me vuelvo loco cuando tus ojos me miran Maybe now, amorcito, vente pa'l oscuro, quiero hacerte cariñitos Eres bonita, dulce niña, yo me vuelvo loco cuando tus ojos me miran Baby now, mi amor, seguro que a lo oscuro vamos a estar mejor Y es tan bonita, mi linda nena, baila cumbia, baila plena Pero si aquí tres se suena, ya se empieza a enloquecer Y que le gusta nuestro estilo, que me escuche y la eniquilo Que mi ritmo la enveneno y muero por verla mover Dale hasta abajo, suavecito, salta al acelerador Y mueve el tucu-tucu-tucu, se parece a mi motor Dale hasta abajo, suavecito, salta al acelerador Y mueve el tucu-tucu-tucu, se parece a mi motor Y que lo canta, lo baila, más pérdida me da y arranca La magia por mí le pega y me fló como ella canta El pensante está claro, se levanta y son disparos Mi pecho que palpita por ti Eres bonita, dulce niña, yo me vuelvo loco cuando tus ojos me miran Baby now, amorcito, vente pa' lo oscuro, quiero hacerte cariñito Eres bonita, dulce niña, yo me vuelvo loco cuando tus ojos me miran Baby now, mi amor, seguro que a lo oscuro vamos a estar mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!